Los Tenientes de Alcalde, Delegados de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz y Movilidad Urbana, Francisco Javier Rodríguez Ross, junto al Secretario Comarcal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Miguel Alberto Díaz, han anunciado que Algeciras vuelve a contar desde hoy con el servicio de grúa municipal, después de alcanzar un acuerdo con el actual concesionario. Todo esto viene producido por la comunicación del actual concesionario al excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras de dejar de prestar el servicio. Estos días atrás hemos estado reunidos con diferentes empresas, hemos encontrado una que reúne todos los requisitos que exigimos desde el Ayuntamiento de Algeciras y desde hoy mismo el actual concesionario seguirá prestando el servicio hasta que en el periodo de un mes aproximadamente entre por ese contrato de emergencia la nueva empresa. El adjudicatario comunicó por escrito al Ayuntamiento su decisión de dejar de prestar el servicio a partir del 31 de marzo pasado. Tras ello se han mantenido varias reuniones tendentes a encontrar una solución que ha derivado en el compromiso del adjudicatario de continuar prestando el servicio hasta finales del próximo mes de mayo, fecha en la que está previsto se haga cargo durante el tiempo que permita la ley la empresa que será contratada por un procedimiento de emergencia en tanto en cuanto se lleva a cabo una nueva licitación. La empresa que sea contratada por emergencia subrogará a la totalidad de la plantilla, al igual que lo hará la firma que se haga con el contrato definitivo. Queremos valorar positivamente el restablecimiento del servicio, entendiendo además que es un servicio esencial porque qué hubiera pasado si con un coche que estuviera estorbando no pudiera pasar las ambulancias, los bomberos, la policía o por cualquier ciudadano que lo hubiera necesitado. Y en segundo lugar agradecer al equipo de gobierno que siempre está al lado de los trabajadores que ha garantizado la apertura del servicio y por otro lado garantiza la subrogación que es lo más importante, que los trabajadores, que pueden pasar las empresas pero los trabajadores siguen y eso es lo que pretendemos, que haya una estabilidad para la plantilla y para el servicio. Todas las partes han coincidido en señalar que se trata de una muy buena noticia que viene a eliminar lo que podrían ser graves problemas para la ciudadanía. ¡Gracias!